Nuestro siguiente comentarista escribe historias sobre la dapa, escribe sobre historias de la cultura y cultura en general. Quisiera pedir a los compañeros allá atrás, quisiera pedir un poquito de silencio por favor, por respeto a la autora, por favor. Alberto Calderón escribe sobre historia, literatura y cultura en general en los periódicos gráficos de Gaddafi, Diario de Gaddafi, Radio E y El Demócrata. Tiene un programa de radio por internet sobre cultura y entrevistas llamado Manantial entre Arenas. Es autor de libros de ensayo llamado El Salvo, autor de la novela Camino al Paraíso, la hoja sin publicar. Algunos de sus cuentos han sido publicados por el gráfico de Galapa y Cien Palabras Cien. Actualmente trabaja en una novela histórica del siglo XVIII. Ha colaborado en diversas ocasiones a comentar presentaciones de libros, presenta artesos de su autoría en diversos lugares del Estado. Recientemente participó en los 700 años de la ciudad de Galapa, con la ponencia José María Alvaro Guírez, basado en una investigación histórica sobre la vida de un personaje. Bien, les tenemos el uso del micrófono, Alberto Calderón. Muchas gracias, muchas gracias Juan, muchas gracias a Rocío y a ustedes amigos que nos acompañan en esta tarde. Bueno, inicialmente quisiera comentarles que conocí a Rocío personalmente el día de sus cumpleaños. Ella vive en la ciudad de la Cruz, ella nació de Tierra Blanca, pero afortunadamente tuve la dicha de reconocerla en un café, allá en la capital del Estado, con un rico lechero a la patroja, conversándonos un poco acerca del trabajo que ella hace. Ella es una excelente artista plástica, tiene una obra plástica bastante importante, también trabaja en el lugar, tiene un reconocimiento a nivel nacional, que forma parte del catálogo, que forma, este reconocimiento forma parte del catálogo nacional. Los murales, no recuerdo cómo se llama, tiene un mural en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, bueno, tiene una vasta obra pictórica, algunas de sus, al involucionar en el carrero de la poesía, en una de sus poemas, los utiliza, con ese toque especial que ella tiene, en un vuelo a la imaginación, para recrearlos y hacer, tiene unas pinturas basadas en propios poemas, es una cosa fantástica. Y bueno, escribí un pequeño texto, alusivo al disco, el disco para mí, bueno, en personal, yo no había escuchado, sé que hay algunas otras experiencias de poesía, de CD, de disco compacto, pero yo, bueno, es la primera que yo escucho, y me pareció muy buena, la verdad, me pareció muy buena, y una, una posibilidad, este, distinta, ¿no?, una posibilidad, que uno puede estar escuchando su poesía, mientras haces alguna actividad, si tú lo lees, bueno, pues, tienes que estar directamente metido con las letras, pero si tú lo escuchas, también te da otra sensación, es algo, es algo bastante, bastante rico, a mí, la verdad, me agradó mucho cuando me invitó a participar, para comentar su obra, tiene, bueno, nada más tiene estos poemas, tiene un, también un, pues, increíble, tiene bastante, bastante material, que ustedes ya irán conociendo por ahí en el transcurso de sus publicaciones, que hacen, légicamente, diferentes medios. Pero, bueno, este, voy a leer un texto que preparé, un texto muy sencillo, pero, lo que se hace de todo corazón, para Rocío, se llama, El Rocío de una Fuerza. Desde sus orígenes, el hombre y su curiosidad sexual, han motivado nuevas formas de experimentación en el cortejo, acompañados a través de los siglos, de la sensualidad y el erotismo, formando parte de la evolución natural de la especie. Se tienen registros del erotismo y la literatura desde hace unos 400 años, antes de nuestra era, como quedó Constancia y las diferentes monosuitos teatrales. Tenemos el caso del izasta de Aristófanes, o los poemas llamados Sotades, que datan de hace 2.300 años, en la antigua iglesia. También en el viejo Egipto encontramos los papeles de Purimí, donde se describe con naturaleza el arte de hermanos. Así, diversas culturas antiguas alrededor del mundo, antes y después de la era. Una de ellas es el mundo prehispánico, que como parte de una manifestación libre, contaba con las mismas explosiones de sentimiento lírico, el mismo colorido y la misma tonalidad manifiestan en nuestros días, conservándose algunos poemas muy eróticos de la época. Las culturas indígenas remitían su orden a modelos cósmicos que regían la vida de los hombres, planteando principios binarios, opuestos y complementarios, como el cielo y la tierra, frío y calor, luz y niebla, el hombre y la mujer. De esta forma explicaban los fenómenos de la naturaleza. Era necesario no sólo la expresión de los sentimientos, se refían por una comunión mística de los cónyuges, destacaban el amor, el respeto, la fidelidad, el deseo y de manera especial la satisfacción de los hombres, haciéndose corresponsables con esto para construir la felicidad en un equilibrio armónico como un regalo de los dioses. Con la llegada de los españoles, el erotismo se ubicó en el terreno de lo prohibido, lo secreto y la transgresión a las leyes católicas, coincidiéndose como un pecado. El liberarse de las pasiones se castigó por el siquiera que muere, además el castigo divino delictado es una vida interna en el infierno, algo ya francamente de Jesús. Los valores culturales españoles tenían como principios rectores el recado, la represión y el placer que lo obligaban a la república. Buscando el nombre en un hispano la satisfacción erótica en las relaciones de simple amancebamiento y fornicación. La figura de la mujer en el matrimonio representaba la honestidad, la castidad y virginidad. Por lo tanto, se le debía respeto, afecto, junto a la protección económica y social, formando a las mujeres para que el amor representara la asociación de un hombre que las protegiera, manujiera y tener hijos a que le atendiera el marido. Con esto podemos definir que la felicidad en la Nueva España se debía a un concepto de estar contenta y estar bien. Y punto. Para el hombre tener hijos valores, lograr el control sobre su esposa y obtener satisfacción erótica con otras mujeres. El modelo católico impuso una percepción de mujer pecadora, de sobreviviente, rebelde, y se le relacionó con el mal y el demonio. Que simbolizaba Eva y la serpiente, persuadiendo con su sensualidad y egoísmo a comer el fruto prohibido, en oposición a la inmaculada virginidad, castidad y pureza representada por la Virgen María. Desde el sojustamiento de la colonización, a los indígenas se les indicó cánones del pensamiento occidental de la época. Este dese colonizadora nos lleva a comprender el comportamiento de los prohibidos en nuestros días. Pero las mujeres que rompen paradigmas, como Rocío Ledesma, son importantes para la poesía, mujeres que se atreven a manifestarse libremente, haciendo a un lado ese tabú que tiene atrapado en sus redes a muchos hombres y mujeres de nuestra sociedad actual. La autora se atreve a dar su voz, la voz de muchas que no pueden expresar de manera libre su sexualidad, su religión, pero que se identifica plenamente con ella, liberándose del intercambio social. La revolución de Rocío Ledesma y su monograma, Flor de Agua, que en la tarde de hoy se hace presente es una oportunidad inmejorable de escuchar esa voz cálida, sugestiva y en los poemas de esta gran artista, nacida en la ciudad de Tierra Blanca, la propia del sol. Actualmente radica en la ciudad de Puerto de Veracruz, artista plástica que tiene en su arero una importante producción pictórica expuesta en importantes muestras individuales y colectivas. Incansable como autora cultural, pertenece al colectivo Mundar, conformado por artistas veracruzanos. Ha participado en diversos encuentros poéticos dentro y fuera de la ciudad. Su poesía ha llegado a los lectores, gracias a los suplementos culturales y principales periódicos de las ciudades del estado de Veracruz. También es una reconocida muralista que conguga poesía y olio en una forma sorprendente. Buscando en la naturaleza y el mar el origen de los frutos y las flores de las tierras de Veracruzanes. Convertir las letras en sonidos poéticos que viajan llenando el espacio con un mensaje de amor y erotismo, haciendo cargallar la libertad, la sensualidad en una armonía como el canto de una hechicera en una noche de poder y magia. Por las apacibles tardes llenas de rocío, de esa risa del mar, en un bautismo ofrecido por la naturaleza y por las mañanas cargadas de esperanza, donde el cuerpo se desprende de los sueños para encontrarse con la bieza de otra piel y ser canto, música, un latido rítmico de los corazones que se reconocen desbordando emociones en la humedad de unas sábanas blancas. Rocío rompe con el puritanismo que ha sometido el eológico a un simple ejercicio de producción, las piránicas indivisiones de una religión que se ha negado a reconocer el cuerpo y el precario uso de nuestra sexualidad. En su poesía se vive el reconocimiento necesario del espacio, de lo íntimo. ¿Sabe que en nuestro territorio las mujeres están cargadas de toda una gama de sexualidad, coquetería y magia, ingredientes que desempeñan un papel primordial y de bautismo, que respira pasión por todas partes? Por eso la autora expresa con certidumbre y maestría. Los 15 poemas que se incluyen en el disco compacto inician con un flor de agua que da nombre al título de la obra seguida de el amanece donde el sol se desliza suavemente sobre mi cuerpo, como dice la autora. En la tercera cita, Urge, seguido de Pígue, Alazán y Colibrí. Nos adentramos en las profundidades cargadas del bautismo y ya no podemos parar. Seguimos escuchando Musa, Cupido y Mía. Nos recreamos con los siguientes poemas, una canción contenida, para cumplir con una súplica. Queremos romper las barreras del conocimiento como ícaro y vernos envueltos en hechicero. El hedotismo es también la filosofía del sexo, desde las piezas de cerámica como representaciones sexuales y sensuales, la recreación imaginaria, las manifestaciones poéticas de las culturas a lo largo de la historia, las persecuciones a la libre manifestación de una filosofía libre de prohibiciones, el luchar contra las corrientes conservadoras que tratan de impedir a toda costa el avance y la libertad de expresión, aunado a muchos hombres para los que sólo existe el sentido de la vista y el tacto, dejando de lado el olfarto y el lenguaje. La poesía erótica navega en las profundidades del amor, las sensaciones y el temperamento, expresan caminos sensuales posibles. Al escucharlas, cada uno de nosotros tiene una forma de vivirla, de pensarla, de hacerla propia. Para algunos es una mirada o una fotografía, o una frase crocasa, o una luna de tiempo. Y por fortuna, aquí tenemos a una linda representante de ella, Rocío E. Benesma, compartiéndonos el ritual de la seducción en sus palabras. Muchas veces, con todo en contra, las voces de las mujeres de vanguardia que rompen los eslabones de las cadenas de la represión y la incomprensión, muestran abiertamente de cara al sol el verdadero significado de la manifestación de las ideas hechas poemas. Sin lugar a dudas, el disco Flor de Agua es ampliamente recomendable en esta exploración de innovadoras formas de expresión del arte, donde te puedes recrear una y otra vez escuchando en distintos sitios y circunstancias la alegría, la sensualidad y la voz y la belleza de la voz. Eso es a todos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.